hola gente bienvenidos a mi canal correcta gameplays una vez más a parasyf2 y vamos allá porque y vamos a salir del laboratorio voy bien kyle hiciste algo por la vida cuando naturalmente a veces no hace nada pero bueno la rai baby llegamos mp 100 That's a good thing. Oh, boy. Ay, se me creí que tengo sarmo. Ay. Ay. Vamos. Ay, vamos. Vamos. Vamos a hacer una cosa. Ok. Vamos a usar esta agua. Pensé que se fija los distintos básicos. Pensé que bajos distintos y yo. What? Y ahora no lo necesito. Voy a ponerlo aquí para usarlo. No sé qué diablos es esto. Me preguntan honestamente. Estoy así como... ¿Qué? Vámonos. Let's go, people. Let's go. Let's go. Oh. Good boy. I'll do something. Bien. It was a bad time. A ver cómo era. Cuál de esa clave. Bien. Bien. Otra niña incorrecta, bueno son solo dos números Entonces será Dice que es 18 No me acuerdo yo de eso Siga, levántate para aquí Y vamos a salir a un lugar sorprendente ¿Qué? Ya no podemos entrar por ahí Y voy a ir a ver Y voy a ir ¡Vamos! 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 Opa Quería usar esto, pero a ver que es Esta agua de colonia Vamos a ver que es Ah, ya entendí para que es Ok, no sabía Que es Inducir el preserker es poder usar MP a A lo loco, pero Se le va a castigar Con un poco El trabajo de HP Es ok Y aquí queda Ah, sí, para abrirla por la compuerta Here we go Yep Hey, we're finished Ok, aquí No, no, no No, no No, no 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 Creo que aquí ya sé dónde es Pero lo que necesitamos es volver Ok Vamos a volver Vamos a volver Y por si tenemos que volver obviamente aquí Pero Lo que ocupamos es abrir la compuerta Bueno, la, 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 el, 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 el portón Como se llame Este era Ah, mira Estoy bateando, ok Eh, mira Llevante el computador Parece que lo tengo bien Puerta de luna llena All right Let's go Let's go Let's get out of here Vámonos Vámonos Oh my god ¿Dónde aparecimos? En Dryfield Sí señor ¿Pint? No sé cuentito No, eh Sepáremonos Yo voy a inspeccionar por ahí Mientras tú No sé qué vas a hacer Pero haz lo que te hagas hacer All right Ay, no pues Flint ¿Qué pasa Flint? Let's run Yo me voy a inspeccionar por ahí Yo me voy a inspeccionar por ahí Mucha ayuda tener a Flint Nos guía a lugares Por eso es bueno mantenerlo Very good Wait up Flint What happened? Oh Wait No entiendo cuál es el propósito Pero Ok Así que me dejan así como ¿Qué supone que es usted? Pero bueno Oh 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 Pierce ¿Qué pasa ahí? No, no, no No importa Pierce Pierce, Pierce ¿Qué pasa ahí? Pierce No, está sangrando ¡Oh, no! ¡Oh, oh, no! ¡Ah, ingrato! ¡Pierce, está vivo! ¡Ey! ¡Ah, chupan la sangre! Bueno, mosquitos. ¿Cómo en mi auxilio? A ver si un café. ¿Por qué? ¿Por qué? La llave el carro Ok, gente, aquí vamos a hacer algo muy importante Sé que va a sonar un poco tedioso, aburrido, pero es importante hacerlo Ok, aquí vamos a ayudar a Pierce ¿Cómo lo vamos a ayudar? ¡Puta Tension! Voy a hacer eso Vamos a llevarle bolsitas de hielo Para hacer mejor Para deshinchar el Hinchado Pero hay que hacerlo tres veces Creo que dos No, son tres Creo que son tres veces Ok, al hacerlo, él nos va a dar algo, un objeto especial Ya les voy a decir que es Tres veces ¡Puta Tension! 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 por aquí y aquí vamos a ir eliminando criaturas para ir ganando HP y experiencia si me gusta llena HP y MP eso, están ventajas sin cargo no quiero gastar más bolsitos porque quiero ver ¿qué trajes especiales nos ofrece? se llama bye bye no sueñes bye bye ni lo sueñes quiero que me pegue a que me ese es un poder muy especial, se llama apropiosis que es como una parálisis y es súper importante que la tengamos también, sobre todo para el último boss que es lo que hace que le digo que le hace si me da el chance este ese es lo que hace lo paraliza y es súper súper importante ok, que creo que vamos a hacer, vamos a hacer eso hay monstruos aquí, si es que hay o no déjenme un momento vengo aquí ahí donde abrimos anteriormente, cuando llegamos por primera vez al lugar, ¿se acuerdan? vamos a hacer eso vamos a hacer eso vamos a hacer eso ok ok aquí no hay nada, ¿verdad? eso sí, vamos a ir primero al auto para ver que fue lo que nos regaló y también no podemos, digamos, agarrar el hielo y distraernos mucho en ir a matar monstruos a otro lado porque si no cuando le vamos a ofrecer el hielo está hecho agua parece mentira pero sí así de realista es la cuestión, así que no podemos durar mucho con usted cogemos el hielo y nos vamos directo around the pier, ¿ok? ah nada de atrasarnos en otras cosas ah ah acabo de haber apenas ok, entonces vamos para acá Y nos da un chaleco táctico Lápiz labial Bien Ahora Este lápiz labial Evita la mudeza Conserva la humedad en los labios Uh, la la Es usarla Ya hemos aumentado Un poco, bueno, aunque sea uno Pero por lo menos evita la mudeza Algo práctico Este chaleco Que nos dieron también Para decirse que es uno de los mejores Sin embargo Sin embargo No lo vamos a utilizar Es más Lo voy a ir a dejar Me he olvidado, perdón Pero, pero, pero Ahora sí Vamos a ayudar a Pierce Porque no lo podemos dejar Mucho ahí All right Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Vamos a quitar esa Pero creo que estos Pero creo que estos Eran de los dos mejorcitos Este que tengo puesto Y creo que otro más Pero no me acuerdo el nombre Que vamos a poner hielo Parte de ese labial Que ya nos quita la mudeza Nos ha regalado un punto de MP Tears nos va a regalar algo adicional Y dice, dice agua bendita Creo que es Bueno, en inglés dice Holy water No sé cómo le van a poner en español Tal vez le pongan otro nombre Porque sabe que las traducciones son así ¿Qué? 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 Pierce, ¿a qué es el hielo? Cada vez que Le traigamos Una bolsita de Hielo Nos va a regalar algo Nos va a regalar una coca Ahora vamos a volver otra vez Yo soy aburrido Pero Muy innecesario Porque una vez Vayamos a los laboratorios Gente Te cuento Los enemigos se van a poner más rudos Enemigos más rudos Incluso los pozos más rudos Por cierto Casi la mayoría Porque no me acuerdo Son un poquito más sencillos Pero Los pozos de este juego Gente, le digo que son difíciles Algo que se agradece, ¿verdad? Pero a la vez no Me acuerdo que me quedé pegada En un pozo Bueno, en este del motel Me había quedado Me había pegado No sabía cómo Diablo sacar ese pozo Y me gozó Claro, no sabiendo, ¿verdad? Justamente nada Después El pozo de De los laboratorios Que es en una computadora Es demasiado difícil Bueno, para mí sí lo es Es muy difícil Entonces Mentira que sin una guía Jamás Lo hubiera podido resolver Jamás Yo no Entonces Por ahí anda el asunto, ¿verdad? Tal vez dice No, pues El pozo no se ve tan difícil Venga, ahí pozos Como tipo Sane Hill Sane Hill 1 El piano Es que sí, sí Ok, tengo las teclas Pero no sé cuál tocar Algo así Cuando usted tocaba Las teclas que cerraban Y jamás le pasaba Por la cabeza Que eran las teclas Que no cerraban O sea, es Por mi mente Jamás hubiera pasado Nada más Imagínese Y para tener esa clave Para ese computador Como diablo Se supone que uno Los iba a sacar Bueno, yo Con mi agilidad, ¿verdad? Yo no Jamás hubiera podido No me pierce Ay, yo también te Ok Son tres veces, sí A la tercera Y a la vencida Tercera, sí Y nos va a dar Algo muy importante Que nosotros Nos vamos a agradecer O de Pierce Ok Nos vamos a agradecer All right Es más Yo creo que voy a despertar Un poder Infierno Si es uno de los mejores Poderes también Voy a Despertarlo Esos son los mejores Poderes que podemos Obtener Vamos a reforzar Es Infierno es que Todos los enemigos En el área que estamos Le va a pegar O sea Le va a pegar El poder Digamos Del fuego O sea A todos A todos A todos Si es un área grande Con varios enemigos A todos Ninguno va a quedar Por fuera Todos se van a ir Yo es que no Sabía de este Producto Que Hace poco Que Al Berserker Realmente Hasta ahora Me doy cuenta Para que sirve La verdad Nunca lo utilicé Yo creo que Ese producto Va a ser Muy útil Para el boss Final Porque el boss Final Déjenme decirle Que hay que tener Mucha paciencia Hay que matarlo Poco a poco Miembro Por miembro Poco a poquito Para que se den Una idea No son como Los monstruos De Resident Evil Que Ah pa 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 Y ya se murió No Hay que matarle Un brazo Matarle el otro Hay que aquí Hay que allá Con toda la paciencia Del mundo Pa 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 Y con mucho cuidado Porque también Es muy poderoso Así que Nada más Hágase una idea Ese boss Puede tomarle A uno Como Siendo bastante ágil Veinte minutos Podría decir Bueno Digo yo No sé si habrá Como siempre Hardcore gamers Coreanos En menos tiempo A mi me toma Menos tiempo Más Muf Creo que la primera Es que hace una hora Me tomo Bueno No tanto Exagerada Puede ser unos Cuarenta minutos No La primera vez Verdad Pero si Es un boss Que hay que tener Muucha paciencia Y mucho cuidado Que Ya saben Ya sabiendo Con ese tipo Bueno Después En un segundo escenario Utilizaré Utilizaré Entonces Podrían agarrar El modo Verser Que sacrifican vida Pero Esto vale Porque puedes usar Usarlo contra el boss Y pum 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 Puro poder Pá 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 Y eso sería excelente Ella se siente mejor Este Pocito Sobre Este sobre Súper importante Vamos a ver Que Me quedaría un rato más Aquí Hay una deliciosa brisa Está bueno Pierce Ya podemos irnos Tranquilos Ahora Voy a ir a visitar A Douglas Porque es importante Visitarlo Este es el producto Que nos dio Nuestro amigazo Querido Pierce Está escrito En japonés Alismán No Ah no El Holy Water No lo dan aquí Lo dan en otro lado Lo dan en el laboratorio Perdón Un talismán Vamos a usarlo Y nos ha liberado El anticuerpo Bueno Liberado no Elevado Nos ha elevado Perdón Está elevado El anticuerpo Ah no Perdón Esta Ah no Perdón Si el anticuerpo Eso dije ¿Verdad? El anticuerpo Si El anticuerpo El anticuerpo Perdón Perdón Es otra cosa Esto del agua Es útil También Que absorbe El HP Del rival El tercero De la tierra Podría decirse Que también Es muy útil Porque Tiene unas tres bolitas Pero A la vez Sí A la vez Es útil Pero a la vez No Hay que saber Hay que tener cuidado Al usarlo Porque Es como Más enfrentamiento Cuerpo a cuerpo Entonces Hay que secarse Mucho al enemigo Para que le pegue Esas bolitas Pero esas bolitas Que tira Son muy poderosas O sea No es cualquier bolita Son unas bolas Que pegan Y Realmente le hacen Mucho daño Al enemigo Vale la pena Con respecto Oh boy No tengo chance Ahora sí De pae Vamos a deselcanse Sí El cáncer Toma Muertos Quemados En un momento En un momento Voy a Cuando vea Muchos enemigos Voy a utilizar El infierno Para que vean Claro Es un infierno Un plas Que te plasma Realmente lo vale Lo vale mucho Para el primer boss Recordemos que al final Vamos a pelear Con dos bosses Así de bello es Claro Que el segundo Es más fácil Que el primero Solo hay que tener Unas cositas Un poco de cuidado Saber los movimientos Del enemigo Ah Y era de una secta Religiosa Yo no sabía ¿Ese rato Está más antes Que refuerzos Y refuerzos Y nunca mandó Ni miércoles Eso está Extraño ¿Lo creen? ¡Golos! ¡Mame! Y yo Las armas Pósica para mis odios Ya tengo Esa es la escopeta Que quería Gracias Señor Ya me estaba volviendo Ok Esto es de fuego Que no lo voy a comprar Porque realmente No me interesa Pero sí voy a comprar Esto Y ya les voy a decir Por qué Es súper importante También Súper 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 Importante Y ya les voy a decir Por qué Es súper importante Por qué Es tan importante Ay mira De fuego Voy a comprar Las principales Ya les voy a decir Por qué Por qué Por qué Voy a gastarme Bastante plata No me importa Vámonos Vámonos Eh Ahí tenemos Hay que ahorrar dinero Ay me lo regala No No me jodas Ok Dice Que No sé Caleca no me sirve Bueno Son los pasados Me das un extra ¿Cuál es esto? Uuuu Enteste ¿Qué podría decir? Vale la pena Pero a la vez No vale tanto La pena Porque no Está agregando MP Pero me da Mucho HP Ahí lo que Podríamos hacer Es jugar Con números Al final Esto nos serviría Mucho Porque tendríamos Vida de Imagínate 200 y algo Esto nos va a ayudar Mucho al final Para el Final boss Lo que Entonces En teoría No tendríamos Que llevar Tanto Medicamento De HP Sino del MP O sea Se compensa Entonces Al último boss Podríamos llevar Puros medicamentos Del MP O también No olvidemos Que están Los Ringer Solution Que son los Mejores Que llenan Full Las dos partes O sea O sea Es Ficti Ficti Podríamos decir Uff Puedo comprar Puedo comprarlo Y dejarlo ahí Bueno Cuando tenga dinero Ahorita no tengo Nada Es Este Paré un poquito Más adelante Sin embargo Dios Es 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 ¡Gracias! 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 Me condió, fija Es que este traje que tenemos nosotros ¡Gracias! Lo único es que nos está dando un extra hp nos está dando un extra de mp nos quita la parálisis hoy son creo que podríamos ir a lo seguro mente no es malo el traje es súper bueno qué predicamento siempre usado este algo no soy muy bueno pero lo malo es que me quita me compensa el mp está compensando está compensando los dos quieran o no quiera bueno por ahora vamos a pensar en más voy a poner un bolsito y obviamente vamos a mover este por favor y gente vamos a hacer algo súper importante recuerden este esto es un attachment o sea un adicional para el lanzagranadas es un lanzagranadas para el rifle gente eso es súper pues aparte del rifle que lo podemos cargar podemos cargar granadas en que más quiere granadas aunque que no nos compensa con mucha carga de el rifle que son 30 capacidades sin embargo compensa que nos podemos usar digamos en el momento que buscaste las granadas tenemos rifle o sea, 5050 deberíamos decir esto lo vamos a cargar a gastarnos estas gracias Douglas toma mame verdad las decisiones son difíciles porque digamos nos vamos a cargar y estaría de este pensando 20 que quedaríamos en 86 digamos subiendo aquí al máximo 40 tendríamos 240 de hp comprando el otro y lo malo era 86 ser que le damos con 60 y 6 dmp decisión más difícil no me había topado con la decisión tan difícil voy a considerarlo después pues matando todos los para los eh, matándonos podría considerarlo después de que yo me alce todos estos poderes ok porque con cada poder nos vamos a ir aumentando el que no me equivoco ahora nos vamos a ir aumentando el cuánto, 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 cuánto cobrada tenemos un 66 yo recobro este nos aumenta uno algo es algo nos va a ir aumentando bueno, se supone que tendremos nuestro top es hasta 100 si no me equivoco ya con un adicional así, así solo, en solo creo creo que es hasta 100 creo pero ya estoy en sí solito, solito voy a alcanzar unos puntillos ahí porque nos vamos para el área más difícil pero ya no está pero esta es cogeria, yo creo que me voy a quedar con este creo que sí me voy a quedar con este lo malo es que también el otro tiene muy buenas protecciones que son parálisis y no creo que el otro quiera pero son muy buenas protecciones ay, yo te vi te vi pero antes de eso una rucha es de este tipo de armamento que esparce bastante el de fire no esparce tanto pero bueno tal vez al final me decida y utilice el otro entonces no voy a tocar los bolsitos adicionales para poder utilizarlos casi todos en el otro creo que sería lo más pensato por acecho pero sí, opciones y decisiones yo recuerdo que siempre he usado oeste pero sin embargo el otro es muy bueno porque realmente se concentraría solo en el gasto del MP y compraría solo bolsitas de MP porque aquí ya tenemos curación o sea, las curaciones ya las tenemos aquí difícil pero esos son los dos podría decir para mí en mi opinión los dos mejores trajes que podemos es poder nada más que hay que saber verdad saber utilizar todavía menos cosa que a veces no hacemos pues que a veces yo no hago pero creo que sí voy a voy a utilizar el otro para el último no hay que utilizar eso vamos ay no era eso para allá para que aquí me equivoqué de este lo que aquí no No sé si Se expone bastante Para todas las personas que sepan Bueno, vamos a chupar Ah, estás escondido Bien Bien Creo que ya nos podemos ir, ¿verdad? ¡GENET! No se lo hago porque realmente necesito dinero Dinero y experiencia, la verdad Aquí no se No le vale mucho desperdiciar a los enemigos, en serio No desperdicien los enemigos Son muy importantes El más mínimo, pero que da experiencia y la verdad es que la necesitamos mucho Eh, sí Nos toca Ah, no, y es que Sí Opa ¿Qué pasa? Opa Opa ¿Qué se llama? Opa 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 Super San Cruz Opa 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 pero no lo creen no me hagas el proceso de protecto ahhh me mordió la mano esto y ya no se ven los enemigos porque no tengo hp eh no tengo el gps y ya no se ven los enemigos 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 por aquí ya no sé si era en la primera ¿o en la segunda partida? yo no podía poner música fácil backgrounds estos vagabundos fuera de base where is you wait the molly No, vamos a poner esa. Esa es la que hay más. Eso... da la vuelta que te queda. Pero bueno. Esto valdrá. Estoy haciendo limpieza porque una vez que llegue al laboratorio, gente... Eso va a ser de locos. Uff, nada. No me sirve ni nada. Bueno, sí me sirve, pero yo no voy a perder tiempo con ciudadanos ni con esas cosas. Bien. No me sirve ni nada. No me sirve ni nada. No me sirve ni nada. Ay, son de los que cambian. No me sirve ni nada. Lo bueno es que se... Uh! Uh! A ver qué brinqueo. Eso... Vamos subiendo, gente. Vamos subiendo todo. La experiencia, todo excelente. Y vamos a ganar mucha experiencia de aquí en adelante. Los monstruos que vamos a matar van a ser más duros, así que por lo tanto vamos a ganar más experiencia, más puntos y más todo. No. 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 Nos vamos para los laboratorios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay algo aquí? Bueno, aquí hay, pero ¿qué más? Ya, todavía ¿Hay otro? Ahí está ¿Hay algo aquí? ¿Hay algo aquí? ¡Oh! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu! 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 ¡ medieval! ¿Hay algo? ¡Oh, sí! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veis! ¡itéitéitéitéitéité! y esto no es gracia dura todo bien iba a decir así porque nada creo que el arma del mío que estoy pensando o dios para esto ya lo podemos cambiar y vamos a ir con la granada super granada yo no sé acuerdos que bien unas mejores que esas pero bueno hay algo que quitar pero bueno veremos más adelante podemos comprar aquí podemos comprar en la armería ya sabemos las municiones que los dan así que como que muy buenas tampoco ahora el traje psíquico a diferencia de el hp que es nulo nos da bastante mp pero siento que no ayuda no siento que es no es no es recomendable siento que es mejor el traje con este que tengo yo o el otro que vimos con yo creo que el mejor mejor citó nos podríamos ayudar bastante sería con el que nos estaba vendiendo douglas segunda opción sería este este blanco y no hay nada que me interese bueno sigamos nuestro para comprar solo estas estamos llenos vamos a ver vamos a ver ya solo una partilla bueno devolvamos solo una partecita y ya quedamos ya se que esta abierta tercero nos está vendiendo oh coesta vamos a ver el campeón señor vamos a vender el limite vamos a hacerlo como wei Cuando jugamos una segunda parte nos dan armas muy buenas Sin embargo, si jugamos más difícil Los enemigos son muy difíciles Pero nos compensan con mejor armamento Nos compensan en realidad Yo luego jugué Scavenger Y realmente no es tan difícil Porque como les digo Los compensan con muy buen armamento Y muy buena experiencia Y PP Entonces como que no hay mucha pérdida Podría decirte Bueno, yo no lo veo así Es un poco difícil Ya si conoces La rutina de los enemigos Cómo se manejan Cómo van La verdad que no hay pérdida Ah, yo creo que Deme para ver Ah, no, es que ya no hay más Tiene que usar el otro Dez, dos, dos Cómo se van a eliminar Ya Ya. No hay que ver. Excelente. Fue ya bastante todo pero en reclar. Para arriba. Vamos. Vamos para arriba para poder ir a grabar. Y vernos en el siguiente... Episodio. Creo que si voy a hacer el cambio gente. Creo que si lo voy a hacer entonces... Ya lo estuve meditando un poco y creo que si voy a hacerlo detrás. Entonces voy a... Voy a ponérmelo. En realidad. Perfecto. Bueno. A grabar. Gente. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que lo hayan... No se yo. Tomado apuntes. Observaciones. Si quieren jugar este videojuego. Que la verdad que es... Vale la pena darle la oportunidad. Una reliquia diría yo. Para mi si lo es. Es un juego muy bueno. Muy bonito. Así que... Nos vemos a la próxima. No olviden dejar like. Suscribirse. Dejar comentarios. Y nos vemos al siguiente video. El viejo. Si lo hayan disfrutado.